Último grupo con Karen Schwarz. ¿Quiénes son ellos? Roxette. Adelante. Y qué dúo Adolfito. Ellos vienen desde Arequipas, pasaron un casting riguroso, cambio de look tremendo, pero aquí están. Como vuelvo a repetir, amigos, amantes, novios, son todos cómplices. Ayer, aquí Grecia, estuvo muy nerviosa. Le daba algunas palabras, como enamorado que eres, obviamente. Ahora vamos a demostrar a jurados quiénes somos. Vamos a matar, a matar este escenario. ¿Y me puedes demostrar que en realidad el amor sí existe? A ver. Otro, otro, otro. Con brillo. Uy, Dios mío, Roxette, tranquilos, todo está bien. ¿Preparada, lista, mejor, más relajada? Sí, feliz, emocionada. Listo, a posición, chicos. ¡Uh! Eso, vamos. ¡Uh, chicos, a posición! Adolfito, ¿viste? El amor existe en televisión, pero ellos tienen que demostrar más que eso, sino actitud, y que ellos son. Roxette, vamos contigo, a veces. Muchas gracias, Karen. Existe entonces el amor. Muchas gracias por esa información, la necesitaba. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre Grecia y sobre Giancarlo, nuestro dúo Roxette. Adelante. Hola, yo soy Grecia Medina. Yo soy Giancarlo Ordai. Desde que era chiquita, mi papá siempre estaba con la guitarra. Y gracias a Dios yo pude tener un poquito del don que él tiene y siempre he pensado en vivir de eso que es la música. Me considero un amante de lo que es la música. Y trato de mezclarlo todo y sacar algo bien rico, porque la música yo creo que no se divide en géneros. La música es algo para soñar. Adoro a esta mujer. Ha llenado más mi música, la ha alimentado. Yo soy Mary Fredrickson. Yo soy Fer Gessler. Y nosotros somos... Roxette. Este dúo que cantará a continuación marcó una etapa de mi vida. Yo crecí escuchándolos y realmente los fui a ver este año también acá en Lima. Son sensacionales. Hoy están aquí en Yo Soy. Con ustedes, bueno, antes de presentarlos a ellos, vamos a recordar un poquito al dúo original. Adelante. Señoras y señores, en Yo Soy es el último grupo. El último, el último de la noche. Y luego vendrá la eliminación. Con ustedes, el dúo sueco, Roxette. ¡Nosotros somos Roxette! ¡Nosotros somos Roxette! ¡Gracias! 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 I got your back, she'll take control She'll move into my heart, I'll need some of my soul Get out of my way, get out of my side I will be walking only as you get through the night Hey, what's your word? What's your game? I know your business, but I don't know your name Hold on tight, you know she's a little bit dangerous She's got what it takes to make us meet The eyes don't fall over the heat like heat You know she's a little bit dangerous She turned around, so cold and dry She under, under on halo, she's more this alive Get out of my way, get out of my side I know I'm trying to go, go deeper tonight Hey, what's your word? What's your game? I know your business, but I don't know your name Hold on tight, you know she's a little bit dangerous She's got what it takes to make us meet The eyes don't fall over the heat like heat You know she's a little bit dangerous Ooh, just a little bit dangerous Hips, pump! Hips, pump! That's why I'm playing Okay, I know your business, but I don't know your name Hey, 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 hey She's a little bit dangerous She's got a witty day to make it meet The eyes of a lover that hit like this You know she's a little bit dangerous Ooh, yes, a little bit dangerous Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luego viene la eliminación, es momento de escuchar la opinión del jurado ¿Preparados? Sí, preparados Muy bien Fernando Armas, escuchamos su opinión, por favor ¿Cómo no Ricardo? Ricardo, perdón, Adolfo Lo que pasa que estoy, ¿sabes qué, Ricardito? Lo que pasa que yo sé que mañana no voy a estar Entonces te quería decir de que es culpable ¿Qué? ¿A dónde? ¿Y a quién has avisado? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Mañana tengo una presentación ¿En dónde? En Piura, en Sechura, con agua marina Entonces tengo que estar ahí en la noche A esta hora yo estaré en el escenario Bueno, vayan a ver pues a Fernando A mí no me parece, pero vayan a verlo Entonces, este, Ricardo Esto ya lo habíamos... Yo tengo que traer una justificación De la mamá, afirmada Lo habíamos conversado antes de... Lo habíamos conversado antes De que sabíamos que iba a la tercera temporada Le deseamos muchos excesos a Fernando Armas mañana Por allá, por el norte También hay que decir que como mañana no va a estar Fernando Tenemos a una invitada especial que va a estar ocupando su lugar Karen Schwarz Por una única noche ¿Karen Schwarz? ¿La movida de Karen? Ahí veo, no, ya tiene... Ya le estamos dando suficiente espacio ahí Y en la mañana ya creo que... Vamos a esperar ahí un ratito, Karen ¿Quién viene, Ricardo? Viene la conductora de la Casa de los Secretos Carla García va a estar con nosotros el día de mañana aquí en el programa ¡Qué maravilla! Un beso y un aloso para ti Gracias por aceptar y acompañarnos el día de mañana aquí en Yo Soy ¡Qué bueno! Muchísimas gracias por eso Un beso para Carla Ahora sí, Fernando, su opinión, por favor Muchas gracias, Carla García Gracias, hija Bueno Felicitaciones a ustedes, chicos Hoy día los he visto más cómplices, más comprometidos A ella ha habido más seguridad Inclusive le brindas más seguridad cuando te acercas En el apoyo del coro Muy bien Muchísimas gracias, Fernando Mari Carmen, su opinión Me gustó la actitud, la emoción con la que interpretaron el día de hoy la canción Hay que tener cuidado nuevamente en el momento en que juntan las voces Porque ahí se desordenan un poquito Por lo demás, muy bien Muchísimas gracias por ese comentario Ricardo, su opinión A mí me ha parecido que hoy día han hecho un mucho mejor ensamble de las voces Que la vez pasada que fue, creo que lo primero que les dijimos Que a la hora de cantar juntos no estaban armando bien Hoy día han ensamblado mucho mejor Se ha escuchado mucho mejor la canción Me ha gustado la presentación Te he visto con muy buena energía y a ti te he visto mucho mejor Aún necesitas crecer más Creo que te estás mandando Estás aventándote a dar más en el escenario Pero tienes que hacerlo y encima Disfrutarlo y sonreír Así que lo haces bien Arriesgate Te fuiste ahí arriba Muy bien Tienes que mejorar aún más Pero eso estuvo muy bien Una cosita más Per Cuidado con el inglés Te emocionas y de repente la pronunciación se nos desordena toda Y te comiste un par de palabras por ahí ¿Ok? ¿Cómo? I'm sorry Ok Ahí está Palmas para ellos por favor Muchísimas gracias Tomen asiento con sus compañeros Antes de continuar yo tengo acá mi copia en el bolsillo Y les voy a contar que nuestros participantes de la segunda temporada Van a hacer una gira de conciertos Y aquí en mi poder les voy a decir en dónde van a estar Bueno, hoy miércoles 29 de agosto Están ellos en Tumbes En el Coliseo Cerrado Tumpi Entradas en Boticas Arcángel En la calle Los Libertadores Están en este momento allá en Tumbes El jueves 30 de agosto Van a estar en Piura Coliseo Jerónimo Seminario Jaime Entradas en Joyway Movistar Viernes 31 de agosto En Trujillo Coliseo Gran Chimú Entradas en Boticas Arcángel De Quirón Gamarra Y Quirón Pizarro El sábado 1 de septiembre Estarán en Chiclayo Explanada del Jockey Club Entradas en Boticas Arcángel Avenida Balta Con Elías Aguirre Ahora ¿Quiénes están? Les digo rapidito Héctor Lavó Bon Jovi Gloria Trevi Eminem Cristina Hilera Calle 13 Brian Johnson José José Axel Rose Camilo Sesto Y por supuesto Judy Arroyo Ahí van a estar todos nuestros participantes De la segunda temporada De Yo Soy Encantado De recordarlos Y de verdad Muchos éxitos Porque se lo merecen Son grandes artistas Continuando con el programa Hoy Han cantado Ocho sentenciados Y tres Serán eliminados Señoras y señores Lo que viene es La eliminación